Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Buen día para ustedes, buen día para su audiencia. Y bueno, como usted bien lo dice, el fin de semana tuvimos un festejo, no solamente acá en Colón Ciudad, sino también en las otras localidades, donde se realizó dentro de los parámetros normales, no tuvimos que lamentar heridos ni nada por el estilo, si bien comenzó luego del partido, comenzaron los festejos y terminaron tarde en la noche, bueno, fueron con total normalidad. Realmente vimos que rápidamente ustedes, inclusive con infección, se cortaron las calles como para que pueda fluir más el tráfico que tonal, ¿no? Sí, sí, nosotros comenzamos a trabajar, finalizado el partido, donde con personal de acá de la Jefatura, que estuvimos recargado también, todo el personal que estaba de turno, no solamente personal de calle, de comando, a cual debo agradecerle a todo el personal de la Jefatura Departamental, la labor realizada, el desempeño, digamos, en el trabajo, porque no solamente estaba el personal que ingresaba a prestar servicios, también estaba el personal que salía franco de servicio, se quedó para trabajar hasta cumplir servicios, digamos, conjuntamente con personal de oficina de la Jefatura. A medida que se iban viendo dónde se iban a desarrollar los festejos, porque no teníamos diagramado, no teníamos un lugar preciso, porque si bien usted sabe que en el río se estaban en la zona de playa, se habían puesto unas pantallas donde estaban viendo el partido, bueno, había una gran concurrencia de espectadores, luego esos espectadores se corrieron hacia la zona céntrica de la ciudad, previo a hacer una caravana por el centro de la ciudad de Colón. Entonces estuvimos atentos a eso, se siguió la caravana, y luego donde se concentró el público, acompañamos los festejos, hasta luego la desconcentración de los mismos, y el personal estuvo acompañando eso, y estuvo realizando también los cortes de calle, donde habrán visto ustedes que se puso cinta, que fue el personal policial que estuvo realizando todo ese trabajo, precisamente porque la gente hacía su circulación en forma peatonal por la 12 en contramano. También esto mismo se ha dado en dos departamentos, ¿no?, sin problemas. Sí, sí, se realizaron las otras localidades del departamento de Colón, donde no hemos tenido que lamentar incidentes mayores, ni nada por el estilo, sí, de acá de estos festejos, ingresaron por una contravención, cuatro masculinos y una femenina, bueno, por una escaramuza, bueno, ingresaron a una correcta identificación, lo vio el médico, y registraron un expediente por una contravención, nada mayor, digo. La mejor manera de empezar la semana es trabajando, y tenemos previsto con la Ministra de Salud, hoy aquí en el Hospital de La Baxada, la entrega de 10 ambulancias que vienen del Ministerio de Salud de la Nación, con estas 10 ambulancias estamos totalizando casi 100 ambulancias en 3 años, que hemos distribuido en todo el territorio de la provincia, pero también hemos estado trabajando fuertemente el equipamiento, con la construcción de 10 centros de salud nuevos, también todo lo que tiene que ver con habilitaciones de nuevos servicios, se está habilitado el quirófano acá en el Hospital de La Baxada, se habilitó también un quirófano más en el Hospital San Martín, y lo más importante, hoy le voy a hacer entrega a la Ministra de la Promulgación de la Ley, por la cual se crean 1.095 cargos de salud para todos los escalafones profesionales de nuestro personal sanitario en la provincia, que esto es algo histórico, era muy demandado, que jerarquiza la profesión, que les da previsibilidad a nuestros profesionales, y era algo que nos habíamos comprometido, también el reconocimiento por todo el aporte que permanentemente hacen desde el lugar de trabajo a cuidar la salud de los entrerrianos. Esto responde a un trabajo de cumplimiento de metas sanitarias que viene desarrollando el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, y es por la cual el Ministerio de Salud de la Nación le transfiere a cada provincia acorde a este cumplimiento de metas e indicadores. Eso, por un lado, completamos la red sanitaria de las unidades de traslados, y también, por supuesto, con una gran alegría recepcionar hoy de parte y en manos propias del Gobernador, la promulgación de la ley por la cual se crean 1.095 cargos y que va a fortalecer y también le va a dar previsibilidad a 1.095 profesionales de las distintas disciplinas de la carrera profesional asistencial sanitaria que ya vienen desarrollando su tarea en hospitales y centros de salud. Realmente es un acto de justicia, una muy buena decisión política de nuestro Gobernador, que realmente cuando se comprometió, cumplió con su palabra, y acá estamos celebrando esta instancia antes de finalizar el año 2022. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el Canal AET de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano. Cerramos el año en el Carte Entrarriano en la categoría 150 Junior A donde, bueno, logramos el tan ansiado campeonato que veníamos buscando que nos propusimos a principio de año. Ya habíamos arrancado muy bien en la primera fecha ganando y, bueno, pudimos cerrarlo en Villaguay de la mejor forma pudiendo lograrlo, ¿no? Que era un sueño realmente. Tiago, comenzaste, me decía, recién fuera de cámara en el 2019 antes de una pandemia justamente a incursionarte. Si bien desde chico que venías acompañando las carreras te involucraste en la competencia precisamente, ¿cómo estuvo ese primer año? Bueno, ese primer año fue, lógicamente, de mucho aprendizaje donde, lógicamente, al ser el primer año uno siempre es cuando más errores comete pero, bueno, yo siempre digo los errores también te hacen ser mejor así que, bueno, siempre el 2019 lo recuerdo como un muy lindo año un muy lindo año por el hecho del aprendizaje más que nada y, bueno, y después, lógicamente de esos errores que uno va cometiendo después, cuando te vuelven a pasar situaciones así por ahí actúas de otra forma así que, nada, el 2019 muy lindo donde corrí dos campeonatos en aquel momento y, bueno, de sumar vueltas y de sumar rato arriba el karting para después poder lograr lo que se logró este año. Más allá que desde chico que venís participando de las carreras y acompañando, supongo no es lo mismo participar que ser partícipe y estar compitiendo, ¿no? Una vez que te subís al karting ya es otro ámbito otro mundo. Sí, tal cual es muy distinto por ahí verlo abajo que estar uno ahí poniendo el cuerpo corriendo son dos cosas muy distintas dos sensaciones muy distintas que tenés que vivirla para poder saber cómo es y, bueno, lógicamente ando desde chiquito en el tema de las carreras pero, bueno, nunca había tenido la posibilidad de correr no porque nunca la había tenido la posibilidad sino que por ahí yo más de chico por ahí practicaba otro deporte estaba metido en otra cosa y, bueno, después con el tiempo se dio se dio que me interesó más por el tema del karting y, bueno, después en 2019 como bien decí es cuando arranqué y, bueno, ahí es no parar una vez que arrancamos ya realmente que me gustó. Como vos decías los errores que por ahí uno ve de afuera al momento de estar y ser partícipe del error no es lo mismo. No, olvidate, son la experiencia uno por más de que hay veces que te la digan de afuera que tenés que hacer esto que tenés que hacer aquello realmente que por ahí hasta que no lo visbo hasta que no te pasan realmente no podés saberlo de antemano ahí es cuando realmente la frase que la experiencia no se compra es real por ahí hay cosas que vos las sabés de antemano porque te la dijeron uno u otro pero por ahí te tienen que pasar para aprenderlas realmente. Lo que pasa hoy lo que pasa hoy fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Destacados de la semana ya se pueden realizar compras a través de la aplicación billetera Entre Ríos con reintegros del 30% de los rubros alimentos y medicamentos en los comercios adheridos Bordet entregó la ley de grados a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos la normativa contempla la regularización de la labor de los músicos y la creación de un escalafón especial para el ingreso El gobierno provincial garantiza el cuidado integral de las infancias el nuevo centro de desarrollo infantil en Aldea San Antonio inaugurado por el gobernador y la ministra de desarrollo social de Nación forma parte de los 35 que se construyen en la provincia gobierno de Entre Ríos gobierno de Entre Ríos UNIDENTIろ del 50% y el que se construye el tiempo de la paz y la buena 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias aquí a través de Canal 2, una nueva edición de este día martes 20 de diciembre, jornada nuevamente templadita, no, calurosa más que nada. Actualmente 30 grados la temperatura, al igual que la sensación térmica, 51 el porcentual de la humedad. Estos son los títulos que van a estar acompañándonos. Continúa la tarea de bacheos en las calles de la ciudad, como ustedes lo notarán. Cena de la familia del Boles en la mañana. Idaf, capacitaciones se ofrecen a docentes del folclore. La palabra de Inés Zaragoza. Vamos con bacheos. Tenemos en distintos sectores de la ciudad a prestar atención sobre todo en la hora del tránsito. Bueno, trabajo que realiza el personal municipal, una vez que se detecta el problema del levantamiento del cemento, se lo excava y se le coloca nuevo pavimento. Imágenes. Inés Zaragoza. ¡Gracias! Como todos los años, al cierre del año, las actividades para despedir el año, en este caso del volei, cerrará este miércoles con una cena familiar. María Carina, bueno, el volei despide el año en el día de mañana. Sí, Sergio, mañana vamos a estar reunidos a partir de las 21 horas, los invitamos a todos y sobre todo a los barrios que estén presentes también, le queremos hacer extensiva la invitación porque ya ahora son gran parte de esta familia del volei. Exactamente, se ha cerrado recién un entorno de barrio excepcional, así que hay que aprovechar ese estímulo, eso que fue volver la familia al club, ¿no? Sí, por supuesto, fue muy lindo y la verdad que creo que estaba haciendo falta eso también para acercar más a la gente que le gusta el volei y para estar todos juntos. Y esta es la oportunidad de estar todos juntos, todos los barrios, si no pueden todos, aunque sea la gran mayoría que esté. Bueno, se vuelve a la cena a la canasta, que era algo tan tradicional antes de la pandemia, ¿no? Como vos decís, es tradición ya cerrar el año la fiesta del volei y a la canasta, que la familia pueda llevarse un sillón para compartir una noche a puro volei. Bueno, ¿esto va a ser a qué hora? A las 21 horas en el salón del club, pero vemos también por el tema del calor y demás, si no podemos armar afuera, que esté más fresquito y demás. La alternativa está entonces que se pueda realizar afuera. Claro, sí, para que estén más cómodos, por supuesto. Y bueno, rescatar esto de juntarnos para dar un cierre, un año muy lindo que tuvimos de volei, con logros, con muchas experiencias. Y bueno, y para poder compartir algunos momentos que también fueron importantes, ¿no? Y que quedaron registrados en fotos, en videos. La verdad que nosotros, como subcomisión, nos falta crecer. Algunos detalles habremos tenido, pero lo hicimos con mucha entrega, mucho compromiso para que el volei nuevamente esté activo en nuestro querido club. Comenzaron el año lento, con tropiezos, pero después agarraron un viaje lindo. O sea, se autoestimulaban entre ustedes y se hicieron muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Una subcomisión muy linda de gente que tiramos parejo todos, todos trabajamos y se trabajó muy lindo. Y sobre todo el compañerismo que hay entre nosotros, ¿viste? De apoyarnos mutuamente, que eso es muy bueno en toda comisión. Si no, no habría forma de que se pueda seguir. Y se logró financiar el deporte, se logró que los chicos estuvieran en cada competencia, que estuviesen en su instrumentaria, o sea, todo lo que significa que el chico del que representa viene al club también. Sí, por supuesto, que eso es lo más importante. Y después la contención que tienen los chicos también. Y para el año que viene, si Dios quiere, ir apuntando hacia más. De a poquito se va a ir creciendo el volei como teníamos acostumbrado en Cerrito. Un deporte de primera, o sea, con mucha participación, con muchos logros. Sí, por supuesto, eso es lo que queremos. Sí, nosotros crecimos también como subcomisión porque hay muchos negocios, muchos que nos apoyaron un montón. Desde el comienzo, cuando nosotros, todas las propagandas que vemos en el Zoom, es meritorio de que ellos dijeron sí desde un comienzo. Entonces, eso quiere decir mucho. También los padres, cuando teníamos cantina, nos apoyaron un montón. O sea, es todo un grupo de una gran familia y que por eso se consiguió un año muy productivo para nosotros y yo creo que también para el volei de Cerrito. Y quizá el reflejo más lindo es el del mini, ¿no? Ver el comienzo con poquitos chicos y terminamos con un montón. Sí, la verdad que el mini volei es una alegría enorme que hayamos terminado con 60 alumnos y la verdad que será nuestro semillero. Ahí vamos a apuntar. Tenemos sub-12 para formar porque hay un grupo muy lindo con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguramente vamos a pensar en ellos para el año que viene y hacer un horario, digamos, distinto, fuera de mini, para que ellos puedan crecer en su técnica y poder salir a competir. Exactamente. Que ya comiencen a formarse de chiquitos. Exactamente. Esa es la idea. El año que viene formar ese grupo. Bueno, ¿qué deben llevar los padres mañana? Y tienen que llevar... Padres y todos los invitados. Yo ni antes de todo porque no tenemos muchas sillas. La comida, va a haber bebidas ahí, la vamos a tratar de vender al precio de costo. Como han hecho siempre. Sí, sí, sí. La idea es juntarnos y si quieren llevar ellos lo que van a tomar y bueno, no hay ningún problema, bienvenidos sean. Lo importante es que estemos todos juntos. No necesitan comprar en la cantina, si quieren llevarse su bebida, se la llevan. Sí, sí, sí. No hay ningún problema, Sergio. Al contrario. Al contrario, bienvenido sea. Bueno, ¿a las 9 arrancamos? A las 9 arrancamos y también estaremos entregando los premios de la APB, que los chicos también estuvieron participando, tuvieron sus premios. No pudimos ir a la entrega formal que se hace en Paraná, pero sí lo vamos a hacer mañana con nuestras familias. Así que va a haber momentos muy, muy lindos. Así que se acercan al club con toda la familia y cerraremos, si Dios quiere, un buen año de volei. Y para los niños jugadores seguramente algún presente sorpresa. Como siempre acostumbrado a su comisión, un regalito se da. Habrá sorpresita también, así que los esperamos. Bueno, a las dos muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Sergio. Bien. Idaf Capacitaciones ofrecen a docentes de folclores, aquí como durante todo el año, se han realizado una vez al mes, con la coordinación del Idaf Cerrito. Gracias. 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 Palabra de José Palacio. Sí, obremos. Autoservicio El Barrio presenta las inigualables ofertísimas para estas fiestas. Pan dulce Marolio Valenciano, llevas dos, pagas cada uno, 349 pesos. Budín Valenciano, llevas dos, pagas cada uno, 145 pesos. Sidra 1,888, llevas dos, pagas cada una, 999 pesos. Vino Alma Mora, llevas dos, pagas cada uno, 649 pesos. Vino Estancia de Mendoza, llevas dos, pagas cada uno, 549 pesos. Vinos Viña de Balbo, por un litro 125, llevas dos, pagas cada uno, 399 pesos. Six Packs de Cerveza Schneider o Santa Fe, por seis unidades, 1,360 pesos. Gansia, por un litro 250, 799 pesos. Fernet Branca, por 750 centímetros cúbicos, 1,750 pesos. Galletitas Diversión, por 390 gramos, llevas dos, pagas cada una, 239 pesos. Hierba Marolio, por un kilo, llevas dos, pagas cada uno, 549 pesos. Fideos Marolio, llevas dos, pagas cada uno, 119,90. Aceite Girasol Molto, por 900 centímetros cúbicos, llevas dos, pagas cada uno, 429 pesos. Ofertas Válidas, al primero de enero del 2023 o hasta agotar stock. Autoservicio Barrio, y estas ofertas que son mundiales. Autoservicio Barrio, reparto a domicilio. Autoservicio Barrio, todo para la noche buena y año nuevo. Autoservicio Barrio, les desea felices fiestas. ¡Feliz Navidad! Autoservicio Barrio, viví el verano en Cerrito. Este verano, vivilo en el Polideportivo Municipal Marcelo Tica Borghelo. Colonia de vacaciones para chicos de 5 a 13 años, en los diferentes niveles de aprendizaje en natación. Colonia de vacaciones para adultos mayores. Amplio y cómodo predio con frondosa sombra, con churrasqueras y quincho. Torneos de verano, eventos culturales, el lugar de los jóvenes. Atractivos para toda la familia. A este verano, vivilo en Cerrito. Invita Municipalidad de Cerrito. Llegamos a Entre Ríos. Únicos en apuestas deportivas y casino online. Registrate y empeza a ganar. bplay.bet.ar Llegamos para encender el juego. Vuelve el bingo del Club de Pescadores de Cerrito. Una línea, 80.000. Dos líneas, 120.000. Bingo, 200.000 pesos en órdenes de compra. Sorteamos 20 electrodomésticos. Próximo 14 de enero, Polideportivo Municipal. Comprá tu cartón. Somos una PyME familiar. Desde 2019 estamos ocupados y preocupados por el ambiente. Somos líderes en energías renovables y en el cuidado de la calidad de lo que ofrecemos. Marcas de primera línea. Productos excelentes. Pero por sobre todas las cosas, servicio post-venta. Equipo técnico experto en la materia. San Solar. Energías renovables. Estamos en Almafuerte al 2300 esquina Ovidio Lagos. Contactanos. Comproba lo que te contamos. Somos una empresa líder. Seguinos en www.sansolar.com.ar O en Facebook, SanSolar Energías. O en Instagram, SanSolar Energías. SanSolar Energías Renovables. Almafuerte al 2300 en Paraná. Granja La Colonia presenta Granja Ya Granja Ya 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ya. Granja Ya. Llegamos primero. Vos, ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usá la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovechá el programa económico para lavar poca ropa. Descongelá periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usá lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, el Tala Limitada. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy. Y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy. Vení a donde vamos. Helados, helados, yo heladerías. La heladería de la familia, la que tiene lo que buscas. Super helados. Postres, tortas, escocés, suizo, alfajores. Tacitas, palito bombón de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45 de 11 y 30 a 23 y 30. Los fines de semana de 11 y 30 a 1 de la mañana. Validad, precios y atención familiar. Para reuniones y fiestas, consultá. Tenemos descuentos especiales. Yo heladerías, San Martín 45, la heladería de Cerrito. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Bien, seguimos. Inés Zaragoza, directora de la Idaf. Se habló al Cerrito, habló con nosotros sobre estos cursos de capacitación. Es bueno, última jornada, última instancia hoy de capacitación para, bueno, futuros docentes de música. ¿Cómo ha sido durante todo el año, con gente de toda la provincia que aprovecha este espacio tan lindo, no? Sí. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días para todos. Es una instancia importante porque acaba de haber concursos docentes y todos aquellos que lo hicieron hace varios años atrás, hoy están titulares en su lugar de trabajo. Así que esto es muy productivo, lo cual nos pone muy contentos. Si hoy hay gente, por decir Tibicui, Paranacito, Gualeguay, qué sé yo, de La Paz, Santa Elena, de todas partes de la provincia, de acá también, de Seguí, de Viale y todos, y de Cerrito también, la verdad que es muy importante para el futuro de ellos. Así que tratamos de traer, como siempre, profesores de gran nivel. En este momento estaba una profesora recibida en la Universidad Litoral que está tomando el tema de música, pero también ha estado Rubén Clavenzani, el profesor de filosofía, Juan Carlos Espíndola. Bueno, muchísimos que indudablemente enriquecen la futura labor de los participantes. Exactamente. Excelente. Profesores, guitarristas, músicos, filósofos, actores de teatro, maestros de teatro, que han pasado para, en este caso, darle herramientas al futuro docente. Sí, y además tengo que decir que los participantes también. Son todos profesores de folclore del IDAF para poder entrar aquí. Pero dentro de ellos hay docentes de grado, hay profesores de educación física, de enseñanza especial. Es decir, muchísimos, muchísimos. De manera que son, creo que se van contentos, conformes, porque son exigentes lo que se da como para el nivel de los participantes, digamos. Bien. Inés, ¿cuántas instancias han sido a lo largo de toda esta parte del año? Son 10 módulos. Así que empezamos en febrero, marzo, no me acuerdo. Y hoy es la última clase. Ahora les queda a ellos rendir instrumento y terminar con algunos trabajos que les faltó. Pero ya están próximos a terminar. Por lo menos hoy terminan 5 o 6 en determinar. Y los demás tienen todo este tiempo por delante para completar. 10 módulos, 10 viajes a Cerrito. Desde muy lejos, mucho. Habrá el sur de la provincia. Sí, el sur, el centro, hay de todos lados. Pero tenemos que agradecer que nos dan las instalaciones de este Salón Cultural Hermoso, que está con aire acondicionado, lo cual favorece, digamos, en comodidad a todos los que están presentes. Porque hoy es un día tremendo. Así que están muy cómodos. Acaba de terminar un curso de música y comienza ahora uno de expresión corporal, que es con mucho juego, con mucha diversión. Y después siguen conmigo, no en otras instancias. Así que el último día es casi una fiesta. Exacto. Una fiesta donde seguramente celebran lo que ha sido este reencuentro, estos 10 encuentros. Sí, terminan siendo amigos, después se siguen escribiendo, se siguen comentando cosas, como ha pasado con todos los grupos. Desde hace bastantes años que estamos haciendo este curso, esta capacitación que ha sido muy importante por el futuro laboral de muchos. No solamente acá, sino que en cada una de las actividades que usted ha organizado, se terminan formando grupos hermosos de amistad, de unión, que se han forjado y que han trascendido el tiempo, ¿no? Sí, el ejemplo más grande es el Fogón de Cerrito, que lo hemos hecho por 34 años. Seguí como organizadora directa yo. Ahora me he apoyado en la profesora Nancy para que lo pueda continuar, porque es bastante trabajo. Pero ella tiene un hermoso grupo y es muy capaz, así que lo va a llevar adelante, seguramente con la misma dedicación que intenté hacerlo. Pero llama la atención las amistades que se han hecho en el Fogón. Entonces la gente de Jujuy se escribe con la de Córdoba o con la de Entre Ríos, con los que vienen de Santa Fe, los que vienen de Corrientes o Misiones. Hay una amistad, hay un entrecruce de afectos que es muy lindo. Eso que sucedió es muy lindo. Es muy valorable. Muy valorable. Más hoy en los tiempos que vivimos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Necesitamos la compañía, el acompañamiento y el apoyo también de nuestros amigos. Bueno, hablabas del Fogón. Bueno, no es un paso al costado de Inés, sino que solamente es un acompañamiento. Sí, es un descansito, como también estoy haciendo con el Zonal, que es muy grande. Empezamos Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Montevideo, Uruguay. Entonces hay veces que uno necesita ordenarse un poco porque no sabe para qué lado agarrar. Estos días con los exámenes de estos chicos que están acá, también, porque hay que atenderlos, hay que clasificar, hay que terminar la capacitación. Yo tengo que llevar los certificados que los registran en el consejo. Entonces es un mar de cosas. Y el Fogón es como un hijo mío, por lo tanto, siempre voy a acompañar, voy a estar presente en todo el momento que pueda y tratando de que siga la unidad y siga el mismo nivel de capacitación porque esto no es un festival. El Fogón no es un festival. Es una capacitación donde hemos logrado que los participantes eleven su nivel de creatividad y queremos que continúe como capacitación del Zonal Cerrito para todos los que están estudiando el profesorado. Y seguirán las peñas que no van a hacer bailantas para que trabajen. No, no, lo que queremos es que sea diversión entre la misma familia y los alumnos del IDAF y profesores que participan. Que sea para ellos, que siga siendo para ellos. Exactamente. Morirés, feliz de verte siempre trabajando, feliz de que puedas llevar el nombre de Cerrito por todos lados, llevarlo bien. Feliz de que toda la gente de la provincia venga a Cerrito a capacitarse y que todas estas cosas se devuelvan después con gestos de cariño y de afecto. Sí, creo que Cerrito tiene un lugar en el tema folclore desde hace muchos años. Cuando eran otros tiempos hacíamos grandes festivales con importantes figuras. Y bueno, después siguió con esto de las capacitaciones y también nos va bien. Hemos podido estar en Paraná, en el teatro, con espectáculos muy lindos. Y creo que esto va a seguir porque la gente que está confiando en uno lo hace con el mismo amor con que uno lo inició hace tantos años. Gracias a vos. Bien, seguimos ahora con más información por imágenes. Seguimos teniendo más imágenes de lo que fueron los festejos por la Copa del Mundo obtenida en Argentina desde el aire con el dron de Signos Multimedia de Pablito Jacob. Imágenes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Productos. Tómbola. Gracias. 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 Advertir a nós tratando de que nuestros niños digamos aprendan a nadar y también pasen una mañana hermosa con distantes acer они desarrollando distintas actividades y más que nada en esta actividad de compartir estar juntos de vivenciar una vacación en una temporada de verano que que por lo que se ve y por lo que pinta va a ser muy linda y muy buena muy participativa bueno se han hecho muchas inversiones nunca se escatima en Además este proyecto no 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 yo creo que Strategic Creo que si hay algo que nos identifica y que nos simboliza a la comunidad de Cerrito es el polideportivo y creo que año tras año siempre ha ido marcando un esfuerzo, una inversión y una mejora constante para nuestros vecinos. Nuestra gestión no ha sido exenta de eso, venimos trabajando constantemente, venimos pensando constantemente en qué mejorar, en qué mejor servicio brindarle a nuestra comunidad, a nuestros vecinos y bueno, hemos venido trabajando, ahora estamos ahí a poquito tiempo de terminar el nuevo acceso, acá en el polideportivo, acá en la parte de zona de natatorio hemos hecho una mejora importante en lo que es la parte de ducha, como así también en parte de pileta, en todo lo que es el sistema y también en el tema de vereda, que quizá no se nota porque ya está hecho, lo fuimos haciendo fuera de la temporada y la puesta a disposición para el polideportivo y también en los distintos sectores, digamos, tratamos de embellecerlo, tratamos de colocar, de hacerlo más natural, creo que esa es la idea, creo que me acuerdo de Bocha Palacio, me acuerdo del doctor Cardino, que siempre constantemente tratando de cuidar los arbolitos, tratando de cuidar, digamos, todo este predio, que hoy lo venimos, hoy lo disfrutamos, las generaciones actuales la venimos disfrutando y que tanto alabamos y que tanto ponderamos y que tanta gente de afuera también pondera en cuanto a lo que es hoy nuestro polideportivo. Tratamos nosotros de seguir con ese camino, tratamos de ir haciendo una renovación de arbolado, tratando de intervenir también, por supuesto, y que se mantenga así lindo, lindo y con distintas mejoras y que la gente lo pueda identificar y que lo pueda disfrutar, yo creo que es lo fundamental, uno lo hace para que nuestra gente lo disfrute, así que bueno, contento, feliz y bueno, lo único que pedimos en ese sentido es que lo cuidemos, que lo cuidemos entre todos, que lo pongamos en valor y que el mejor agradecimiento a esto es cuidarlo, cuidarlo y hacer lo propio porque el polideportivo es de todos los arritenses. Y hay otra cuestión que usted lo mencionó el día de la reunión con los chicos, que en la cantina está la familia y que la familia debe mantenerse, o sea, es otro costado del poli que es muy valorable también. Sí, 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 la verdad que sí, yo creo que también es algo inédito, en la provincia seguro no hay un ejemplo como esto, del gran esfuerzo que se hace a nivel de la administración municipal, de que hoy por hoy se ha administrado la cantina por grupos de estudiantes y los padres y la familia, inédito del hecho de esa experiencia que se da en un trabajo en conjunto, en familia, padres, hijos, familia en general, en general, esa experiencia como así también entre compañeros puede trabajar por un fin común que es el financiamiento para el pago del viaje de estudio, eso por un lado. Y después también ese esfuerzo que hacemos como municipio de una administración para que sea cero costo, para que los chicos y los padres puedan venir a trabajar acá y se administren el tema del ingreso a pileta como así tema de cantina, y es un esfuerzo enorme. La verdad que quizás por ahí se desconoce el costo del mantenimiento, pero creo que hoy más o menos quien tiene una pileta se da cuenta lo que es mantener una pileta, bueno, esto hay que multiplicarlo por 10 o por 20, te diría, de lo que es todo un sistema de natatorio, y bueno, gracias a Dios lo podemos hacer. Hace muchísimo tiempo que el municipio lo viene haciendo también, y que creo que ha sido una gran idea del doctor Carlino, seguida por Orlando, seguida por Ulises, bueno, me toca a mí ahora, y es un esfuerzo en el cual tampoco podemos, no podemos dejarlo de hacer. Creo que si bien cuesta, es un gran esfuerzo que lo hacemos. Así que la verdad que contento, feliz, como bien decís vos, es algo que no se da en otro lugar. En Cerritos lo tenemos y tenemos que también cuidarlo. Valorarlo y cuidarlo, exactamente. Bueno, por último, habrá otras actividades, sí que el área de deporte está preparando actividades para todo el verano, durante las tardes, durante la jornada. Sí, la verdad que hay un montón de actividades, hay un montón de actividades brindadas desde el área de deporte, anoche, si no me equivoco, arrancó, abajo, allí, natación de adultos, hay un montón de actividades nocturnas, hay un montón de actividades deportivas también para disfrutar, para venir al poli, no solamente de día, no solamente de tarde, así que bueno, creo que la convocatoria, la invitación está abierta, hay que venir a disfrutar, hay un nuevo quincho que está disponible para poder disfrutarlo, hay churrasqueras, así que bueno, simplemente apoyemos a los chicos, acompañemos al polideportivo, por supuesto, cuidemos nuestro polideportivo, porque creo que es un valor importante que tiene nuestra comunidad. Muy bien, la palabra de José Palacios, entonces, muestra ahora artística Ches Quintero, apertura a través de Nilde Calderón, en el acto, escuchamos. Nosotros, autoridades presentes, familia, amigos y comunidad en general, bienvenidos a todos a una velada cargada de emociones. En esta oportunidad nos reunimos ante la muestra de arte, hay un niño en la calle. Esta obra pertenece al artista plástica Ches Quinteros, que abarca diferentes problemáticas relacionadas a la niñez, desde la pobreza, el trabajo infantil, la mala alimentación, hasta la vulnerabilidad que eso implica. Los distintos cuadros que pudieron observar son basados en fotos verídicas que representan privaciones y faltantes. Ches pretende llevar a los espectadores en un viaje por la cruda realidad e invitarlos a la reflexión social. A su vez, esta muestra tiene como finalidad colaborar con alguna ONG que vele por los derechos de los niños. En esta oportunidad, siendo Suma de Voluntades de la Ciudad de Paraná, que se dedica a brindar asistencia, contención, acompañamiento escolar a personas en situación de calle, ofreciéndoles herramientas para una mejor calidad de vida gracias a sus voluntarios. Y esto no se podría haber llevado a cabo sin un trabajo en equipo. Recibimos con un fuerte aplauso a Valentina Balcala, curadora de esta muestra. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, en esta muestra, Ches lo que quiso mostrar es la vulnerabilidad de los derechos de los niños. Toma como protagonista justamente a Niño. Y es una serie que tiene que ver con una serie que ella trabajó en el año 2016, donde también tenía como protagonista a los niños, pero en ese caso puntualizando en la cultura. En este caso tiene que ver con la pobreza y, bueno, como vieron muchos, se emocionaron. También les quiero comentar algo que no se suele ver, que es todo el trabajo del detrás. Tienen mucho trabajo, mucho esfuerzo durante muchos meses. Las obras están realizadas en grafito, lápices, grafito, acrílico, carbonilla y a su vez trabaja con materiales reciclables. En algunos tiene apliques de tela, botellas de plástico. Bueno, tenemos una intervención artística con unos niños también, siendo protagonistas. Y los invito a que disfruten la noche. Muchas gracias, Ches, por darme esta oportunidad. Y gracias a todos ustedes para estar acá. Muchas gracias. Bien, a continuación escuchamos a Ches Quinteros. Cada presentación conlleva mucho trabajo previo. Investigación, fundamentación, programación, proceso creativo, entre otras. Es por ello que llegó el momento de los agradecimientos a todos aquellos que colaboraron para que esta noche lograra ser lo que ha sido maravillosa. ¿Convocamos al artista a decir unas palabras? Fuerte el aplauso para Ches Quinteros. Buenas noches a todos. Gracias por haber venido. Había preparado unas palabras, pero no quiero que se haga extenso. Después lo voy a hacer particular y a las redes agradeciendo a persona por persona porque esto fue un trabajo en equipo. Y hubo mucha gente por detrás que se emocionó tanto como yo y le puso una garra bárbara para que hoy saliera todo maravilloso. Así que simplemente me queda decir gracias. Y el gracias queda chico. Es un gracias totales. Entonces, a cada uno, ellos saben, pero después también le voy a entregar una plantita, elegí rayitos de sol porque para mí son eso, un rayito de sol que colaboró para que esto sea lo que hoy es para mí un sueño y maravilloso. Los invito a que sigan disfrutando detenidamente. Espero a verlos emocionados o por lo menos llevarlos a la reflexión. Sé que es algo duro y por ahí no es muy lindo de ver, pero creo que es necesario mostrar la realidad. Que el arte tiene que llevar también a eso, a transmitir un mensaje. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Apertura entonces de la muestra de Ches Quinteros y que trata la temática de los chicos en la calle y que va a continuar en la Casa de la Cultura durante la semana. La pausa. Última y ya volvemos. Seguimos en el acto de apertura con también la palabra de Suma de Voluntades y el reconocimiento que hubo en la presentación de esta muestra. Tenemos imágenes de lo que es la muestra precisamente. Información de internet se agotó la pre-venta de remeras con las tres estrellas de la selección. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre, profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre, teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimas silvestre arroba gmail.com Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre El bicho, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor. Lo que necesitas, el bicho lo tiene y te lo lleva a tu casa. Jabones, detergentes suavizantes, productos aromáticos, escobas, escobillones, papel higiénico, esponjas, baldes, fuentones, toallitas femeninas. Somos lo que vos necesitabas y te lo llevamos a tu casa. El bicho, artículos de limpieza. Hacé tu pedido. Nosotros te lo llevamos 3434-611-26 343-613182 El bicho, venta por mayor y menor. Medicar Work A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes Proteger Seguros Generales Moreno y Albornoz, Cerrito Teléfono 4-891-309 Proteger Seguros Generales ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger Estamos seguros El tiempo es lo único que no podemos recuperar Y nosotros llevamos 20 años 7300 días de crecimiento constante 175.200 horas de compromiso con vos En este vínculo que se refuerza año a año ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? Cuántas sonrisas regaladas Cuántos abrazos Cuántas manos estrechadas Comprometiéndonos a futuro Decir que sí Cuántas veces Hoy, luego de 20 años de camino Miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado Esperanza Blanca Esperanza Blanca 20 años En familia ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 Evita que los envases sean abandonados en el campo Y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena Las empresas que producen fitosanitarios Son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios Teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora A través del triple lavado o lavado a presión Y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información O con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio Todos somos responsables de tener un campo más limpio Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos Podemos evitarlo con estos tres consejos Nunca pases claves de seis dígitos que te pidan Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana O comunicándote al 911-101 O a delitos económicos al 03-43-420-9997 Cortá con la cadena de estafas Gobierno de Entre Ríos Muy bien, vamos a conocer en este caso el comportamiento del río Paraná En esta jornada Último día de primavera, Iguazú, 10 metros En baja, al igual que Corrientes, 2 metros 26 En La Paz, 2 metros 52 En Andarias, 2 metros 24 En Paraná, 1 metro 80 En Santa Fe, 2 metros 09 Rosario, 1 metro 85 Vamos con el próstico del tiempo Para este miércoles el próstico indica jornada soleada Mínima de 20, máxima de 33 grados 37 el jueves, tiempo bueno con sol 22 la mínima, calor, al igual que el día viernes En donde se prostican por la tarde y noche lluvias Como así también para el 24 y el 25 Hasta aquí nuestro segmento de noticias Esta noche la actividad en el Club Unión Área Claro, nocturno de fútbol para clubes de campaña En su edición número 55 Con atractivos partidos y la cantidad del mismo Donde bueno, está teniendo la concurrencia de mucho público Seguiremos mañana informando de las actividades a la parte final del año Llega Deportes al Toque con toda la actividad también deportiva Que es muchísima para nuestra localidad Lo que pasó y lo que va a pasar Hasta mañana Lo que pasa hoy Lo que pasa hoy Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones